Bueno, recién me estaba contando fuera de micrófono que Renata es de las Flores, pero que vino aquí a Bragado hace unos cuantos años con su familia, ¿verdad? Por ahí mucha gente no te conoce, pero hace unos años que estás trabajando acá. Sí, así es, migramos en contexto de pandemia, ya van a ser cuatro años, así que bueno, trabajando acá en la comunidad de Bragado. Bueno, y con tu mirada acerca de este tema, que es un tema en el que nos tenemos que ocupar todos, nos tenemos que involucrar todos, y es como mejorar el trato hacia nuestros mayores, que por ahí la vida, la vorágine de todos los días, hace que no les prestemos suficiente atención. Contanos un poco cuál es tu mirada y qué es lo que vas a reflejar en la charla del sábado. Sí, tal cual como decís Marcelo, el tema del envejecimiento, bueno, desde la perspectiva de la gerontología, el mensaje es ese, todos estamos envejeciendo desde el día en que nacemos. Claro. Entonces, bueno, tomar conciencia, si bien uno, bueno, quizás en otras etapas de la vida no se pone uno a los 10 años a pensar en eso, pero sí con pequeñas acciones, tomar conciencia de las imágenes que tenemos como sociedad de la vejez, de las vejeces. Hay sociedades que tienen a los ancianos, digamos, en un lugar muy alto, de mucha valoración. La nuestra por ahí, lamentablemente no es así, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Habrá casos y casos, pero bueno, en general, y además ha aumentado tanto la expectativa de vida y por ahí hay gente muy mayor que requiere otro tipo de atenciones, ¿no? Sí, bueno, tal como decís, sí. La vejez es una etapa de la vida, del curso de la vida, y el envejecimiento es un proceso y se va a dar según el lugar en donde vivamos, o sea, el contexto social en el que vivamos, la construcción que se tenga de la vejez, y sí, tal cual, en Oriente no es lo mismo que en Occidente, ¿no? Por ejemplo, las vejeces son más valoradas, tenías en cuenta, ¿no? Posicionadas en un lugar de sabiduría, y bueno, quizás nuestras concepciones son más de vejez, dos puntos, dependencia, fragilidad, ausencia de deseos, de capacidad de decidir. Entonces, bueno, también, como decís, la expectativa de vida es cada vez mayor, y por eso la importancia y la urgencia de, bueno, ocuparnos de estos temas, ya que vamos a vivir más, ¿sí? Siempre que tengamos la posibilidad, bueno, ¿cómo vamos a vivir? Ya que estos mitos, prejuicios, estos estereotipos que rondan en torno a las vejeces, no siempre son favorables, y bueno, y llevan a la discriminación, maltrato. A ver, la propuesta entonces es que pensemos en nuestra propia vejez, digamos, que está, bueno, en algunos casos más cerca, ¿no? Y en otros más lejos, pero que siempre va a llegar, si Dios quiere, ¿no? Claro, en la nuestra y también en las personas adultas mayores, que nos rodean y que son parte de nuestra red y de la comunidad. De la familia y del entorno en general, ¿no? Exactamente. ¿Y en qué tenemos que hacer hincapié, especialmente? A ver. Bueno, principalmente, yo digo, bueno, ser conscientes de esto, ¿no? De que todos, siempre y cuando tengamos la posibilidad, estamos en camino a envejecer. Entonces, estamos envejeciendo, ¿no? En camino, mejor dicho, a esa etapa de la vejez. Y si hoy empezamos desde chico, desde otras generaciones anteriores, a visibilizar y a tomar conciencia, ¿no? A sensibilizarnos con esto de, che, dicho en criollo, ¿cómo vemos las vejeces? Ajá. Si las vemos frágiles, si las empezamos a limitar en su autonomía, bueno, esto, digo, no es favorable. Entonces, empezar esto con un cambio de actitud, de conducta. Claro. A veces no sabemos qué hacer frente a determinadas situaciones, ¿no? Por ahí no estamos preparados, ¿no? Por ejemplo, para atender a un adulto mayor de nuestra propia familia, de nuestro entorno, con el que tenemos que convivir, a que tenemos que cuidar. Pero, bueno, seguramente se puede buscar ayuda. Sí, por supuesto. Hay muchas conductas y acciones que tenemos naturalizadas y que uno, y más tratándose de personas adultas mayores, a veces cuando en los talleres hablamos de, bueno, no llamemos abuelos a las personas adultas mayores, si no son abuelos, bueno, y bueno, y surge todo este debate de, bueno, pero es en el afán de cariño. Claro, sí, es la forma más cariñosa de nombrarlos. Son como límites muy finitos de, bueno, pero sabemos si esa persona envejeciente hoy, ¿no? En contexto de hoy, que las nuevas longevidades, como decimos, son distintas a las de antes. ¿Le gusta que le llamen abuelo? Claro, a algunos no les gusta porque, es más, a veces no se quiere reconocer la edad. Tal cual. Por coquetería o por lo que sea, pero bueno. Y bueno, identificar eso, que más allá de un rol, al decirle abuelo, o sea, lo estamos asociando con un rol, es una persona con identidad, con subjetividad, con historia, con deseo. Claro, claro. Y que puede vivir una vida distinta, que a veces no sabe que puede vivir una vida distinta. Digo, porque hoy por hoy hay muchas propuestas de actividad, digamos, obviamente, dentro de los límites que le permitan sus condiciones, pero de actividad en cuanto a la gente mayor, que por ahí hay quienes no hacen nada, porque parece que llega la jubilación y a partir de ese momento no se puede hacer más nada. Sí, sí, también. También porque, bueno, están los autos prejuicios también. Personas mayores de creer que se llega a una determinada edad y a partir de ahí, bueno, esto que decíamos, de quedarse más quieto, la pasividad, no participar de espacios comunitarios, bueno, como por ejemplo, no sé, la Feria del Libro, ya que es el tema que nos convoca. Y bueno, convivimos intergeneracionalmente, entonces sí, cada vez hay más espacios que invitan a la participación, a la recreación, de la índole que sea, del interés de estas personas mayores que tienen derecho y que también tienen deseos. Claro, lógico, sí, 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 sin dudas. Bueno, así que invitamos a debatir un poco sobre todo esto el próximo sábado a las 11, me dijiste que es, ¿no? Próximo sábado, 11 de la mañana, sí, dirigido, bueno, a personas mayores, precisamente para compartir un espacio entre pares, un espacio grupal, un taller donde vamos a estar trabajando con unas dinámicas divertidas. Ah, bueno, bueno. Sí. Es participativo, entonces. Participativo, sí, así que vayan con ganas de participar. No es obligatorio igual, pueden ir y estar ahí también oyendo y participar en la medida que cada uno quiera y pueda. Buenísimo. Es en el auditorio, ¿no? En el auditorio, sí. Bueno. Y auspiciado por Rotary Club, que ya estás vinculada con Rotary. Sí, esta es una propuesta, sí, que pensamos junto con Rotary, sí, que siempre estamos con los mismos lemas, como muy alineados en ese sentido, así que por suerte, bueno, surgen estas propuestas en conjunto. Bueno, Renata, y vos ofrecés este tipo de talleres, ¿a qué te dedicás en Bragado, a ver concretamente? Bueno, actualmente sí, estoy trabajando en un espacio que se llama Ronda, que está en General Paz, al 1509, si no me equivoco. Es una esquina muy linda que nos mudamos hace poco, un espacio muy cómodo, muy acogedor. Y un espacio de talleres estoy brindando, socio recreativo y dirigido a personas mayores, y donde trabajamos también en distintas actividades que nos estimulan, la memoria, bueno, un poco ahí la prevención también. Bueno.